Desde la antigüedad, el ser humano ha realizado un sinfín de actividades para sobrevivir. Remotándonos al periodo neolítico, la caza y recolección fueron las bases de la subsistencia. Sin embargo, era esencial que surgiera algo innovador que propiciara una nueva forma de vida la cual cambiara la faz de la tierra. Es así como se da origen a la agricultura. Desde ese entonces, esta actividad se ha convertido en la principal fuente de satisfacción del hombre, debido a que de ella se obtienen los alimentos. No obstante, en los últimos años se ha observado un incremento poblacional muy drástico, el cual ha traído consigo una mayor demanda de alimentos. Ante esto, los campesinos y agricultores han tenido que recorrir a nuevos métodos de producción que brinden mayores y mejores cosechas en una muy limitada cantidad de tiempo. Es así como se introduce el uso de agroquímicos en la agricultura. Pero, ¿qué han traído consigo estas sustancias? Los agroquímicos son sustancias o moléculas que ayudan a prevenir, erradicar, eliminar o controlar cualquier plaga, inclusive de las que son transmitibles a los seres humanos. Se clasifican, bueno, hay herbicidas, plaguicidas, insecticidas, y dentro de estos ramos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Y los mismos se subdividen de acuerdo a su grado de toxicidad. Dentro de la nomenclatura que existen es el color verde, azul, amarillo y rojo, de acuerdo a su toxicidad. El color azul no son de tanto peligro, color verde no son de peligro muy alto, se pueden tener en contacto con las personas y no pasa nada. El amarillo ya es un preventivo, que su grado de toxicidad es mediano, y el rojo son altamente tóxicos, los cuales requieren de equipo especial para aplicarlos. Gracias a estas sustancias, las plantas pueden crecer de manera favorable para que exista una mayor producción de alimentos en poco tiempo, y así satisfacer las necesidades del hombre. Pero, ¿qué efectos han tenido estos en el campo y en la salud humana? Como lo podemos observar en el campo, hay niños que van con su pomo, que agarran el pomo de algún insecticida, plaguicida que se utilizó y lo usan para consumo. No hay un cuidado adecuado. Contaminan sobre todo los suelos, las plantas, inclusive los productos que nosotros estamos consumiendo, ya traen residuos de las mismas moléculas del químico, y eso es lo que nos estamos comiendo. Hoy en día existen estudios que comprueban que hay un alto porcentaje de cáncer derivados del DDT, que es uno de los que se empezaron a utilizar en 1940 aproximadamente, que se introdujeron a México, y desde entonces se han desarrollado diferentes aspectos en la salud, como el cáncer, malformaciones, abortos, que es uno de los más graves que se encarga esta molécula, hace, o que se destruya dentro del ser humano, la placenta, entonces los niños hoy nacen con cáncer, derivado del uso de esto. Además del cáncer y las enfermedades antes mencionadas, existen otros tipos de malestares, como lo son... Sí nos han llegado muchos casos de intoxicaciones, y pueden ser intoxicaciones que se presenten inmediatamente, dependiendo de la cantidad que estuviste en contacto, que inhalaste, o que aspiraste, porque también por la boca y todo eso, o la que simplemente se te cayó, se te derramó, al estar haciendo las diluciones, o al estar rociando, y no les dan mucha importancia, y llegan los pacientes con dolores de cabeza, con visión borrosa, ¿Por qué? Porque la pupila se hace, se cierra muy pequeñito, lo que es la pupila, lo que es el círculo negro, que es la pupila, se cierra completamente, y eso no te permite ver adecuadamente. En otros casos también se presentan, también cuando ya van más moderadas a severas las intoxicaciones, pueden presentar ganas de vomitar, náuseas, otros simplemente se desmayan, empiezan también con la aceleración de la frecuencia cardíaca de tu corazón, que le llamamos taquicardia, y otros con dificultad para respirar, que empiezan con dificultad para respirar. Hay ciertos pacientes o personas que tienen antecedentes de ser asmáticos o tener algún problema pulmonar, y estas sustancias, al estar en contacto, aceleran ese proceso y hacen que el pulmón se irrite demasiado y se cierren los bronquios y no te dejen respirar, y pueden tener como lo que llamamos un broncoespasco, ¿de acuerdo? Otros síntomas de la intoxicación también pueden ser hasta sangrado, sangrado por la nariz, porque por el estar en contacto, por la inhalación, el estar oliendo los productos que están rociando, que están aventándole a los animales o a las malezas, que son de las que pueden presentar. Puede haber aumento de la presión, también se aumenta la presión, y en casos muy graves se llama que llegan a un choque anafiláctico, ¿de acuerdo? Donde la presión puede estar arriba, abajo, la taquicardia, o puede haber también baja de la frecuencia cardíaca, que le llamamos bradicardia, ¿sí? Que bombea muy despacito el corazón por los mismos datos de intoxicación. Todo esto depende también de cada persona, y sobre todo, qué enfermedades puedan tener ya padeciendo ellas, y ya con la exposición a estos productos, pues son los diferentes síntomas que se puedan presentar. Así pues, para evitar estos síntomas, es necesario que se tomen diferentes medidas de seguridad. Dentro de los cuidados que se deben de tomar en cuenta para la aplicación de estos plaguicidas, es el uso adecuado de equipo de protección personal, que es el equipo de protección personal guantes, mascarillas con filtros, de acuerdo al grado de toxicidad de cada uno de los agroquímicos, los overoles, botas, cogles, paños para cubrir la cabeza, cualquier que vaya a aplicar algún tipo de químico debe de traer, así sea mínimo el grado de toxicidad debe de traerlo, porque lamentablemente estas moléculas cuando tú las estás aplicando entran por los poros, y por los mismos poros te genera una toxicidad, ya sea inhalado, ya sea tomado, o ya sea por transpiración. Entonces sí es muy importante tener el overol, los filtros, mascarillas, cogles, para evitar una contaminación. Y manipularlos, tenerlos en un lugar fresco, en un lugar adecuado, que no vayan a explotar, que no se vayan a perforar. Y de manera general es lo que te pide la NOM para tú poder aplicar cualquier tipo de plaguicida. Entonces, la principal recomendación sería... Tenemos que desintoxicar el suelo y nuestro cuerpo. Y sobre todo, pues, la recomendación que se tiene es que si tú ya trabajas en el campo, si te dedicas a aplicar estos productos que te cuidas, te protejas, porque tú no sabes que después de que llegas del trabajo de campo, llegas a tu casa, abrazas a tu niño, abrazas a tu mujer, tú le estás transmitiendo estas moléculas que traes, estos tóxicos, los estás transmitiendo inclusive en la ropa. Lo primero y lo más recomendable es que lleguen, se bañen, esa ropa no la laven, en combinación con otra, para evitar que se siga propagando la contaminación y podamos evitar estas enfermedades que nos están matando día a día, como lo es el cáncer. Es así como el ser humano ha transformado una actividad que ayuda a la vida en algo que la extermina. Gracias por ver el video.